Bienvenidos a un nuevo video de Sector Comic MX, yo soy Aymar y esta vez les voy a hablar de Ray, un cómic de editorial Valiant que es publicado en México por Editorial Camite, escrito por Man Kid y por un bellísimo dibujo de Clayton Crane, cada ejemplar tiene un costo de 33 pesos, su publicación aproximadamente es de mes y medio y al menos en esta serie Camite ha sido constante desde que comenzó la publicación, cosa que me ha sorprendido, el punto débil como ya sabemos todos pues sería la distribución pero está la opción de la página en línea donde pueden conseguir los seis números en un pedido con una tarjeta de débito o crédito al igual que está la opción de que cuando haya alguna convención cerca de sus estados pues vayan y puedan adquirir toda la serie de seis números completa por ahora esto es lo que está y pues bueno de qué se trata Ray pues como una buena historia de cyberpunk nuestro protagonista tiene este viaje por descubrir dónde comienza y dónde termina su humanidad y una vez que se descubre a sí mismo quiere empezar a hacer lo que él considera que es correcto entonces es muy complicado él vive en un mundo donde al parecer todo es controlado por una por lo que parece ser una inteligencia artificial que se llama o que todos denominan padre que incluso le llaman el espíritu del nuevo japón esta historia se desarrolla en el año 4001 y básicamente la persona que nos va a explicar cómo está estructurado este mundo es ella esta niña lulali va a tener este contacto con Ray cuando después de mil años se va a cometer un crimen en una sociedad que pues imagínense es tan perfecta que ha vivido básicamente sin crimen durante mil años entonces lo que muchos consideran una leyenda porque no han visto a Ray porque es simple y sencillamente no había ningún delito que perseguir pues baja a la tierra y está y tiene que investigar qué onda con este crimen detener a los que lo hicieron y ese sería el punto de todo esto y bueno esto es lo que va a pasar aquí a grandes rasgos en este cómic esta es una sociedad que vive escalonada a qué me refiero con escalonada como ya no hay ningún centímetro que se pueda construir en japón básicamente en ningún lado lo que va a hacer esta sociedad es algo así como estos que aquí no se puede apreciar hay este hay partes donde es mucho más gráfico la ciudad está construida como niveles entre más alto vivas mejor estatus económico y social tienes entre más bajo vivas pues significa que eres más pobre entonces todo todo esto está controlado por por padre y ray descubre en este misterioso asesinato descubre cuál es su origen entonces aquí directamente se va a enfrentar un problema hay dos facciones que se llaman los redis que es una facción humana que odia a todos los que tenga que ver con la tecnología y otros grupos que se llaman los pitis los pitis son una especie de androide que se les regalan a los humanos cuando cumplen 16 años y básicamente es esto con estos androides pueden hacerlo pueden hacer lo que ellos quieran desde tratarlos bien hasta ser humillados y vaya o sea una serie de atrocidades que un humano le puede hacer un pit y para que no ejerza violencia sobre otro ser humano es decir de un pit y si es un pit y mujer lo puedes violar lo puedes masacrar o este puedes hacer un pit y este niño o sea todas las todas las perversiones humanas que se les ocurran se hacen en los pitis el problema es que nadie nunca imaginó que los pitis fueran a tener en algún momento un grado de conciencia el dibujo es hermoso vean esto esto es a lo que me refería la ciudad en niveles está increíble el dibujo de clinton cree que es prácticamente magnífico es un deleite ver esto es grandioso completamente todo 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 lo que es el cyberpunk tanto en el guión toma mucho del flow del folclore y de raíces japonesas como de como es muy muy apegado al género a cyberpunk o sea se ve inmediatamente que madkin hizo su tarea de investigar todo lo concerniente este género ambientarlo en una ambientarlo en japón en este japón muy futurista muy respetuoso de cosas así como evangelion como este akira sobre todo en el manga de este concepto de que en un futuro hay este le ponen a tokyo nuevo tokyo o nuevo japon o neogénesis o cosas así este como de cosas como battle angel alita maten basinger z en donde japón pues sigue siendo japón pero es un nuevo japón a un nuevo tokyo o un nuevo algo o sea una ciudad este que conserva el mismo nombre pero en el futuro después de haber sido destruida y reconstruida o simplemente reconstruida a otros niveles muy respetuoso del género bastante bien narrado lo que está sucediendo aquí y la ambientación incluso es magnífica no deben perderse por ningún motivo esta historia es bastante recomendable desde el arte de las portadas el detalle de cliton crane simple y sencillamente es grandioso completamente brutal bien esto no no es este spider man esta es una raza alienígena que fue capturada por padre y que después este fueron robotizados lo que pasa es que lo que nunca contó padre es que esta especie aún cuando fue reprogramada es como un tipo de vampiro o sea ellos se alimentan de sangre y de hecho aquí está no 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 es increíble y básicamente van a disfrutar muchísimo ese trabajo garantizado vean la calidad de esto todo lo que ocurre es simple y sencillamente grandioso muy recomendable ray para todos los amantes del género cyberpunk en toda esta robótica y estas este introspecciones hacia el protagonista bastante recomendable lean ray es imperdible nos vemos en el próximo vídeo de sector cómic mx bye e e e e e Gracias por ver el video